Sanabres es belleza en las noches de la mañana o en los cauteladores amaneceres. Es esplendor en sus festejos y celebraciones. Es vida en la exuberancia de su naturaleza. Es poema en la belleza de sus paisajes o en el espejo de sus aguas. Es un encanto en el atractivo de varios de sus lugares, como el río Isimanchi. Es un encanto en el atractivo de los paisajes o en los cauteladores amaneceres. Es un encanto en el atractivo de los paisajes o en los cauteladores amaneceres. Es un encanto en el atractivo de los paisajes o en los cauteladores amaneceres. Es un encanto en el atractivo de los paisajes o en los cauteladores amaneceres. Es un encanto en el atractivo de los paisajes o en los cauteladores amaneceres. Es un encanto en el atractivo de los paisajes o en los cauteladores amaneceres. Es un encanto en el atractivo de los paisajes o en los cauteladores amaneceres. Es un encanto en el atractivo de los paisajes.